Es muy relativo todo. En la primera oportunidad que estuve hablando también con Freddy, hubo una época cuando arrancó la pandemia, bueno, tuvimos cerrado un buen tiempo el año pasado, después retomamos, pensamos que no se iba a vender nada, mucha gente por la misma inflación fue sacando la plata del plazo fijo, el dinero, tenía dólares guardados y empezó a invertir. Y ahí la gente misma se da cuenta que es una buena inversión, porque hoy están aumentando un 4 o un 5 mensual. Entonces empezaron, como quien dice, a gastar el dinero ese. Fue muy bueno, ante agosto, después diciembre, un rubro siempre baja, diciembre, enero, febrero, empezó a remontar de vuelta y hasta ahora un 15 días veníamos bien en lo que yo manejo siempre acostumbrado. ¿Cuál es normalmente tu promedio de venta en un mes? Sí, el promedio también varía y depende, yo te puedo decir el mío, hay otro tipo de agencias y otras dimensiones, yo hoy estoy más o menos en 12 autos mensuales, que hay, lo raro es que a veces son 15 días que es muy poco y los últimos 15 días del mes se levanta, pero a fin de mes se llega más o menos lo que es mi meta, digamos, que eso, porque yo soy un concesionario que tengo dentro del concesionario entre 15 y 17 autos y después tengo mucha consignación por afuera que no están acá, por eso la gente mucha se puede venir a preguntar. ¿Y previo a la pandemia, este promedio de cuánto era más o menos? Sí, era similar en los meses buenos, digamos, yo tengo que tener siempre en cuenta que hace 3 años que arranqué, por suerte fui creciendo y sinceramente se mantiene. Hubo, ahora se está notando un poco la baja, en realidad se está notando mucho el tema del, digamos, la suba, los aumentos de los autos que a la gente le cuesta cada vez más llegar, sobre todo por suerte. Y en este momento, ¿qué promedio más? ¿Qué se vende más? ¿El cero kilómetro o el auto usado? Yo manejo mucho usado, si bien cero levanté mi número de venta, de los promedios, yo siempre me comparo con mi negocio, ¿no? El usado sí se vende, pero tiene que estar bueno, tiene que estar usado muy bueno que la gente no quiere relegar más, porque ahí está invirtiendo mucho dinero. Entonces vos imaginaste que comprar una pesadilla por no me cubierta son 50, 60 mil pesos. Llevarlo al chapista, todo tiene su costo y tiempo. Entonces se está vendiendo mucho, no importa tanto el modelo, sino que esté muy bueno. Y habitualmente la gente busca financiamiento, busca cuotas. Sí, hoy se está usando mucho. Por suerte andan muy bien las dos. Yo financio algo acá y si no andan muy bien las dos mutuales locales, que la verdad que yo estoy muy agradecido. Estamos todos los funcionarios trabajando prácticamente con ellos. Recién me hablabas de los autos usados, ¿de qué año más o menos se busca cuando se compra un auto usado? Sí, eso depende. Normalmente el cliente viene, el que ya tiene un auto, el que quiere arrancar hoy tiene que arrancar de prácticamente 300 para arriba, un auto que esté en condiciones siempre hablando, ¿no? Y después tenés hasta 3 millones o más. Depende de lo que tenga el cliente. Siempre querés tratar, te vienen, mis pasos son siguientes. Tengo esto para entregar y tengo un dinero disponible para invertir. ¿Qué es lo que puede haber? Están buscando más eso. Y muchos de bajo mantenimiento de mantención, bajo costo de mantenimiento. Claro. Y en cuanto a marca y modelo, ¿qué es lo que más notas vos que sale? Sí, es muy variado. Hoy, este año, se vendió mucho en cero cronos, pero por una cuestión de que es nacional y es un auto que había disponible. El año pasado fue el auto más vendido, baja, en una gama baja. Después tenés, sí, todas las líneas. Las marcas más conocidas, que son Chevrolet, Renault, Ford. Hoy, por ejemplo, Focus, es muy difícil conseguir. Cuando hay, se venden enseguida. El Lónico, el Tren, bueno, serían. Tendré el Tren acá y se vendían todos los días por la demanda que tienen. Claro. ¿Y qué aconsejas vos o también qué notas vos que busca la gente cuando compra un serie de kilómetros y también cuando compra un auto usado, que bueno, más o menos me comentabas, que básicamente en criollo es no renegar? Sí, sí. No, bueno, el usado de no renegar y que esté bien y bueno, a lo que uno llega. Y siempre uno trata de hacer algo. Yo siempre lo que busco es que el cliente quede conforme, no solo cuando lo compra, sino después. Si uno me dice, yo lo quiero usar solamente para trabajar, por ahí no puedes comprar un auto que tenga mucho consumo y gasto de mantenimiento, por una cuestión lógica que busca algo que se le arriesga. Otro le dice, a mí no me importa el gasto que tiene, pero quiero mucho confort. Eso es muy relativo. Y en Cero hay muy buenas financiaciones de todas las marcas, muy, muy buenas, muy baja tasa. Hay autos que se han financiado completo, otro una parte, pero muchos miran eso. Normalmente se mira a lo que se llega y de lo que se llega a lo que le gusta.